No me gustó, lo que me preguntan es que no me gustó, de verdad que no, lo sentí mucho, se tronchó un poco el béisbol de la capital, a pesar de que, tú sabes, después de que nos fuimos, Yader y yo, el éxodo masivo subió muchísimo en el béisbol cubano, la gente se fueron dando cuenta, uno más tarde y otro más temprano, pero todo el mundo agarró camino y mejor vida. Yo te tengo una pregunta, hermano, que no creo que podamos pasar por alto, yo soy industrialista también de Chamacón, pero seguía mucho al equipo metropolitano porque soy del Fanguito, y era amigo de Roberto Carlos Ramírez, que bueno, también creció con el equipo de los metros, y entonces bueno, aquí tenemos al CEO del programa, te quería hablar de tu año innovador hoy, incluso pone récord de hit, pone récord de triple también con los metros, un equipo que ya desaparece, ¿qué tan especial fue para ti ese momento, esa temporada? Esa fue la primera temporada de la pelota prácticamente profesional de Cuba, tú sabes, la serie nacional, eso para mí fue una escuela, y que tuve la oportunidad de jugar sin presión, eso fue lo primordial. Yo recuerdo que, bueno, me gané puesto, como todo el mundo sabe las historias, son historias que todo el mundo vio y vivió, yo todo lo que hice en el béisbol, fue luchado a sacrificio y me lo gané, ¿ok? Entonces, Carmona, recuerdo que en aquel entonces era hermano, y él me dijo que habló conmigo como para quitarme un poco de presión, usted sabe, 17 años, acababa de salir de la fila juvenil, aunque estuviera jugando en los metropolitanos, tú sabes, serie nacional, como quiera que sea, la presión es menos que con industriales, pero se siente también un poco de presión, prearranque cosas que le dan al pelotero. Y Carmona habló conmigo y me dijo, con estas palabras, si te ponchas hoy cuatro veces, mañana estás en la alineación, si te vuelves a ponchar mañana cuatro veces, voy a volvente a ponerte en la alineación. Eso quiere decir que fue pelota tranquila. Suficiente con decirme eso y salí a divertirme y así fue como tuve tremendo rendimiento, buen año, con la ayuda de muchos peloteros ahí, me acostumbré a la liga de jugos profesional cubanos muy rápido. Tú debutas y bateas 3.58 ese primer año, es decir, en tu primer año 3.58 tampoco te mochaste mucho, te mochaste solamente 46, así que cuatro veces por juego no llegaste. No te tocó. Sí, cuatro veces por juego no te tocó. Mira acá, mira, ahora que Ruzzo decía eso, una pregunta rápido. Metropolitano lo eliminan, ¿no? No sé si tú sigues la serie nacional, si la sigues viendo. Ah, sí, a veces, a veces. Yo sigo mayormente también porque Yacelito, tú sabes, mi primer hijo es Fagati, que como él está aquí conmigo, yo he estado al tanto de lo que es ahora este play-off con los industriales también y todo, ¿me entiendes? Estamos de luto, voy a ser igual. Es decir, aquí todavía nos duele. El 4-0. El 4-0 todavía. A mí todavía me duele. Ya felicité a la gente de las turnas y todo eso, pero igual, ¿no? Eso no queda nada. Ahora, voy a preguntar lo de Metro. Cuando eliminaron los metros, por ejemplo, tú iniciaste tu carrera ahí, fue tu primer equipo, fue donde comenzaste a jugar, como tú dices, en la pelota profesional cubana. ¿Cómo tú lo sentiste? ¿Te dolió que eliminaran a los metros de la pelota cubana o crees que era necesario en su momento hacerlo? No, a mí no me gustó eso, claro que no. ¿No te gustó, ¿verdad? Claro que no. Esas son más oportunidades y más posibilidades que tiene el pelotero de poder desarrollarse y de poder lograr sus sueños. No todo el mundo lo va a lograr en industriales porque es muy difícil, ¿entiendes? Pero lograrlo también en cualquier otro equipo, sea de Oriente, de Occidente, del Centro y en los metropolitanos en aquel entonces, es un regocijo para el pelotero llegar a la Serie Nacional. Eso es un paso bien soñado en su carrera. No me gustó. Lo que me preguntan es que no me gustó, de verdad que no. Lo sentí mucho. Se tronchó un poco el béisbol de la capital, a pesar de que, tú sabes, después de que nos fuimos, Yader y yo, el éxodo masivo subió muchísimo. Muchísimo. En el béisbol cubano, la gente se fueron dando cuenta, uno más tarde y otro más temprano, pero todo el mundo agarró camino y mejor vida. Ya sé, te voy a preguntarte, primero un honor, yo concluyo con nosotros un privilegio tenerte por acá, no solo por industrialista, que lógicamente la sangre llama, pero sí eres un pelotero muy querido de la época en la que jugaste. La gente te recuerda con mucho afecto. Cada vez que sale algo tuyo en redes sociales, la gente, coño, pareció de hacer. Qué bueno que lo veo por aquí, que lo veo por allá. Contentísimo con la familia que has creado, con lo buena, con la buena vibra que hay en tu parte como padre. Bueno, todo esto. Pero no quiero irme de ese primer inicio. Arrancaste en Metropolitano. Bueno, hay una cosa muy interesante de ese momento fue que arrancas tú simultáneamente cuando arrancas Serguei Pérez con aquella historia de que Serguei le pusieron sobre los hombros aquello de que tenía que hacer la esperanza azul. Y tú arrancas en Metro y terminas tú siendo quizás el menos el menos vendido por la prensa, por decirlo de alguna manera, teniendo un añazo y Serguei no le pasa así. Tú, cómo se vivió aquello en aquella época? Había, había, ustedes eran amigos, venían de los juveniles juntos. Cómo funcionó eso en esa época de Serguei? Bueno, te diré, Serguei Pérez y yo venimos desde que teníamos 10 años, somos del año 80 y te puedo decir que más antes somos amigos y vamos a seguir siendo amigos de siempre. Claro, entiendes? Ya ese proceso del béisbol, usted sabe que los directores, los comisionados son los que mueven el muñeco y te ponen a ti para un lado, a mí para otro. Pero en sí, en sí, te voy a comentar algo, sé que hubo una reunión, sé que hubo una reunión en el momento de cuando quería que Carmona dirigiera el equipo industriales, sé que hubo una reunión antes de eso y escogieron a muchos peloteros, o sea, los más consagrados, ellos son los que pueden explicarte mayormente eso, principalmente a Lázaro Barca, porque él estuvo, participó en esa reunión y ahí fue donde se dijo que uno de los dos era que tenía que, si yo iba para industriales, sé que él tenía que irse para metro. Carmona pidió en el cambio pasar cinco peloteros, no sé si ustedes se acuerdan, pasaron cinco peloteros de metro para industriales y Carmona dijo que él me quería a mí porque yo había quedado novato del año, había tenido buena temporada y Lázaro Barca dijo, bueno, si ustedes saben contar, 350 y pico es más que 200 y pico, entonces no hay más nada que hablar, usted me entiende. Pero esas son cosas que nosotros como peloteros nunca nos enteramos en ese momento, tú sabes, porque son cosas que se hablan en un marco cerrado y usted sabe que a veces nosotros los jugadores, como somos novatos, no tenemos acceso a eso. Pero bueno, esas fueron decisiones de la comisión y toda esa serie de cosas, yo viendo sus puntos de vista que era mejor para uno, que era mejor para otro equipo y bueno, sí, yo con la suerte pasé para industriales y sé que él pasó para los metros, entonces ahí comencé, a principio arranqué en ese año, no arranqué muy bien pero porque es como te decía, la presión es diferente y no todos los peloteros se acostumbran rápidamente a ver gol de Cuba, tú sabes, no todo el mundo empieza a rendir desde su mero primer año, hay que entrenarse y que las cosas le salgan bien a cada quien. En este caso yo, gracias a Dios, yo pude todos los años prácticamente en industriales y metros que jugué en mis temporadas allá, tuve buenas campañas, tuve tremendas campañas porque esas campañas también se deben a parte de la calidad y el don que te da Dios, pero yo entrenaba, yo a mí me gustaba entrenar y prepararme anticipadamente, yo hasta jugaba a la Provincial Concentro Habana, esas eran preparaciones mías que yo hacía todos los años y como cuando llegaba a la competencia nacional, que era la Serie Nacional, me salían las cosas bien y yo seguía prácticamente con el mismo entrenamiento todos los años, tú me entiendes, hacía prácticamente lo mismo y te diré que Cengay y yo somos amigos y hablamos y todo, es decir, nunca ha habido ningún problema de indiferencia ni de celo porque yo estuve en industriales y en el metro y después estuvimos juntos en industrial, no, nosotros somos amigos, venimos desde 10 años, sus padres, mis padres, crecimos juntos prácticamente en la I de Marte y Bambado, pero esas son decisiones del béisbol, de deporte como tal, que no podemos mezclar con la amistad. No, claro, pero eso es decir, incluso si usted hablaba entre usted en el medio del campeonato, que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal, de eso a eso me refería. Sí, sí se habla prácticamente y más cuando sea, cuando tú cruzas, juego contra el equipo que está esa persona, siempre nos hablábamos, nos saludábamos, en fin, nosotros, yo traté de llevarme bien con todos y no tener ningún tipo de problema con ninguno y creo que lo logré, los extraño a todos también, tú sabes, porque ya el tiempo está pasando y uno, tú miras y dice, 20 años no son nada, se fueron 20 años atrás. Exactamente. Exactamente. Se va a quedar.